Corría el año 1967 cuando empezaron a ocuparse las primeras promociones de la organización Parque Antena, una de las más longevas del municipio. Han pasado 50 años y los vecinos, en su mayoría residentes en Madrid que celebraban y celebran su temporada estival y vacaciones en nuestra zona, han querido recordar aquella fecha. José Antonio Lastres es uno de los tres presidentes que tiene el complejo. Llegó con tan sólo nueve años y recuerda con cariño su infancia y juventud en nuestra localidad en Parque Antena. Afirma está compuesta por 420 apartamentos que han ido pasando de generación en generación. Es una organización muy familiar que compraron nuestros padres en ella pues en aquellos años y en algunos casos llamamos por la cuarta generación aquí de convivencia de veraneo y ya mucha gente residiendo y viviendo también en ella. Recuerda junto a nosotros cómo siguió a través de un televisor en blanco y negro en el apartamento de Estepona cuando el hombre pisó por primera vez la luna en julio de 1769. El presidente de la organización recuerda cómo era nuestra localidad por aquellos años y cómo ha visto su evolución. Yo recuerdo Estepona cuando tenía el cine de verano todavía, donde ahora está Correos, ahí había un cine de verano, era un pueblecito pesquero maravilloso, pequeñito, imagínate cómo ha cambiado ahora a 50 años y hemos vivido toda la evolución, claro, año a año. Por otra parte, Eloisa Castells, administradora de la urbanización desde hace 15 años, festejaba junto a los vecinos este acontecimiento. La celebración de los 50 años y llevamos llevando, haciendo la fiesta, como ha dicho el presidente, muchos años y este es un año especial. El ayuntamiento estuvo presente representado por su concejal de Estraradio, José Antonio Vilchez, quien recordaba cómo esta urbanización se levantaba cuando Estepona no tenía nada a su alrededor. Recuerdo, tengo la imagen de una fotografía donde solo se ve Parque Antena, no hay más vivienda, no hay más urbanizaciones, no hay nada, solo Parque Antena. Como ha dicho uno de los presidentes de la comunidad, 50 años, son muchos años y bueno, como se ve, con mucha vida. Verbena festiva para mantener vivo el pasado en el recuerdo con la satisfacción del camino recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias!